Recién Manuel Sánchez confirmaba la presencia de Guillermo Farré como técnico de Belgrano. ¿Estás al tanto de esto? ¿Hablaste con él? ¿Qué opinas de esto? No, no, no hablé con él. Me estoy integrando ahora por ustedes. Sabía del rumor y me parece muy bien. Me parece muy bien porque Belgrano necesita volver a ser Belgrano. Espero que Guille pueda plasmar lo que él conoce del club con un mensaje claro a los jugadores, con un mensaje simple y que lo puedan desarrollar. Pero principalmente volver a ser Belgrano. No tenemos que ser más el proyecto de ningún entrenador. Tiene que venir un entrenador que se ponga al servicio del proyecto de Belgrano. Y Guille conoce de eso de sobremanera. La disincrasia del club. Exactamente. Volver a la fuente, que es donde vos sentís seguridad cuando las cosas te van mal. Volver, tenés donde apoyarte porque sabes qué característica tenés y qué es lo mejor tuyo. Tenemos que volver a lo mejor nuestro. A algunos le gustará más, a otros le gustará menos. Pero eso es lo que nos caracteriza, lo que nos identifica y lo que nos da seguridad y confianza para afrontar cualquier desafío. Hoy estás en Las Palmas, pero ¿te gustaría ser parte de ese cuerpo técnico de Guillermo Farré? No, no. El Guille, si ha sido elegido, es él. Mi futuro estará por otro lado. Seguramente no ligado a Belgrano. Pero el afecto siempre va a estar ligado. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Carlos Olave, referente del fútbol cordobés.